Que que, que que, que te divina, que que, que que, adiós barriga, que que, que que, conté divina, que que, adiós barriga, que que, que que, conté divina, que que, adiós barriga, que que, y la cocina, que que, que que, conté divina. Queque, queque, había barriga Queque, queque, conté divina Queque, 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 que te divina Queque, queque, que te elimina Queque, queque, toda la tocina Queque, queque, y la barriga Se va porque se va Conté divina Queque, queque, se va la barriga Queque, queque, y la tocina Hola soy la Feli mi amor O de Antunes, como están mi gente divina Como están toda mi gente divina Hola Adilene Salvador Como está mi lidero Maralanín Queque, queque, conté divina Queque, queque, adiós tocina Queque, queque, y la barriga Queque, queque, se te elimina Queque, queque, conté divina Hola Carlos Manuel Arrander Adilene Salvador Bien, Luz Viva, como está mi amor Aira Medina Saludito Como están todos, como están todos Como están todas mi gente divina Mi gente bella Mi gente chula Ahora nada más hay una fiebre Ahora nada más hay una fiebre Que ustedes saben que, 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 conté divina Queque, queque, adiós barriga Queque, queque, y la tocina Queque, queque, se te elimina Queque, queque, conté divina Hola Nesida Guzmán Mi amor Bueno Ustedes recuerdan que yo le dije que cada producto de De vida divina Trae un texto bíblico Yo le dije eso Que cada producto de vida divina Trae un texto bíblico Rubén Rosario Oye ahora Queque, queque, conté divina Queque, queque, adiós tocina Queque, queque, y la barriga Queque, queque, se te elimina Queque, queque, el té divina Jejeje Ay Dios Pues si, recuerdan que yo le dije a ustedes Que cada, cada producto de vida divina Trae un texto bíblico Pues hoy le voy a leer El texto bíblico de la cápsula Atom Porque le voy a hablar de Atom Ok Le voy a hablar de esta cápsula Que se llama Atom Es como una bomba atómica Si, rimó, rimó Rubén Claro que rima Y eso es lo que está de moda Se la fiebre ahora Queque, queque Jejeje Eso es lo que está Eso es lo que está Entonces como eso es lo que está Pues vamos a mezclar el té divina con eso también Vamos a mezclar el té divina con eso O los productos divinos Los productos maravillosos Cada día con más fe Cada día con más fe Yo amo mi vida divina Yo amo mi vida divina Porque lo que viene es grande Lo que viene es grande Y nadie nace grande Todo nace pequeño Y hasta una madre Llegar a poner un niño de dos años De tres años Hasta eso cuesta trabajo Entonces Eso es lo que estamos haciendo Eso es lo que estamos haciendo Estamos luchando Pero vamos pa'lante Vamos pa'lante Y en grande Y en grande Confiando siempre en Dios Lo que viene es divinamente divino Lo que viene es maravillosamente divino Si o si Si o si o si o no Bueno pues Atom Atom El versículo que tiene a traer Salmo El Salmo 103 El Salmo 103 Y que dice El Salmo 103 Y el subraya El Salmo 103 El versículo 5 Dice así Sacia de bienes Tu vejez Y rejuvenece Como el águila Oye Sacia de bienes Tu vejez Y rejuvenece Como el águila Palabra de Dios Te alabamos Señor Y será que Que él mezcló eso Porque esto parece Que esto pone a uno A millón Pero mira Para leerlo completo Mira como dice ¿Cómo está Antonia Costa? Mi amor Ahora mismo te doy la promoción Dice Bendice alma mía El Señor Y mi ser A su santo nombre Bendice alma mía El Señor Y no olvide su beneficio El que perdona Toda tu culpa Y sana Todas tus enfermedades Que rescata Tu vida De la fosa Y te corona De amor Y de ternura Sacia de bienes Tu vejez Y rejuvenece Como el águila Eso es lo que está escrito En la cápsula Atom En la cápsula Atom Palabra de Dios Te alabamos Señor Yo le voy a ir leyendo Cada día que yo vaya a hablar De una cápsula Yo le voy a ir leyendo El versículo que tienen Señores yo estoy premiada Yo estoy premiada Yo estoy premiada Mira lo que tengo aquí Mira lo que tengo aquí Mira la chaga La chaga Pero no le voy a hablar de chaga hoy Hoy no le voy a hablar de chaga Cordyceps Cordyceps Mira tú ve que nada más no es té Que tenemos Nada más no es té Es muchas cosas que tenemos Brain Brain Ese para el cerebro Ustedes están viendo Pero yo le voy a ir diciendo después Miren la que tengo aquí Mujeres 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 Miren Miren lo que tengo Tengo Venus 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 para ella Venus Ya la tengo aquí Mira Llegó Venus Llegó Venus Para ella Y como llegó Venus Para ella Como llegó Venus Para ella Le traje Mars Para él Mira tengo Mars Para él Porque si llegó Venus Para ella Tengo que tener Mars Para él Porque soy aquí Porque soy aquí ahora Dando y dando Tú y tú Tú y yo Tú y yo O yo y tú Porque nada más no es uno solo No ya Ya nada más no es uno solo Ya es para ti Para mí Mars para él Y Venus Para ella Para que se goce Como se debe de gozar Como tiene que ser Anacatro Hola mi amor Bueno aquí tengo la Atom Aquí tengo la Che Esto es para la trampita Pero no le voy a hablar Porque nada más le voy a hablar De una hoy Aquí tengo la Gano Aquí tengo la Gano Ay Dios Estoy activada Gloria a Dios Y aquí tengo la Time ¿Tú ven? Time ¿Cómo está Ingenia Gutiérrez Mi amor? Lo hice hoy Porque ya tenía Para el día Que no lo hacía Y me estaban extrañando Dice Pues miren Tengo muchas cápsulas Pero nada más Le voy a hablar de tres O nada más Le voy a hablar de una sola Eh Ahí viene señores Ahí viene Eh Los tazes Ahí vienen los tazes Los tazes Así que le dicen El dinerito De los tazes El dinerito Muchas personas Lo cogen para hacerse Cirugía Eh A veces Porque todo el mundo Queremos ver novella Queremos ver novella Hasta los hombres Queremos ver novella ¿Cómo está Lidia Pérez Mi amor? Eh Pero que pasa Mi amorcito Que yo te tengo La solución Ja ja Yo te tengo La solución Aquí Porque esas cirugías Salen cara Salen cara Y aquí Y aquí con menos De doscientos pesos Oye Exagerando Con menos De doscientos pesos Mi amor Tú te vas Poniendo Divinamente Divina Bella Totalmente Bella Y Saludable Saludable Va a ir poniéndote Bella 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 Sin el riesgo De que una cirugía Que a veces Que a veces No A veces No quedan bien A veces También Se queda Un problema A veces No sale la cosa Bien Como deben de ser Y con esto Mi amor Tú puedes Ir resolviendo Mira Con este convicto Mira Con este convicto En lo que Spark Life El T Y Eta La Chet Chet Yo no sé si así Que se pronuncia Esto Voy a tener que decirle A mi líder Que me enseñe A pronunciar Esta palabra Porque no la sé Pronunciar No la sé Pronunciar Chet Le voy a decir A mi líder Que me la diga Chet Chet Pues sí Oye mi amor Este Entonces Es diferente Que tú cojas Ese dinerito De los taxes Para otras cosas Para el carro Ahora O para la casa Para el apartamento Y con poco Ah Chet 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 Ya Ya mi líder Me lo escribió Chet Y con este poquito De dinero Con menos de 200 dólares Con menos Chet Chet Con menos de 200 dólares Es más Para no hablarte Así como Con menos de 180 dólares Tú vas logrando esto Por eso es que yo amo Vida divina Porque vida divina Te ayuda En tu salud Te ayuda En tu economía Te ayuda En tu belleza Todo lo que tú vas Haciendo Lo vas haciendo Saludablemente Saludablemente Gracias a las personas Que ya están compartiendo Mis videos Bendiciones Gracias mis amores Pues si Este Uno siempre está tratando De 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 mantenerse vello Y esa cirugía Le pelan el bolsillo Le pelan el bolsillo Yo creo que eso es caro Eso es muy caro Eso es caro en peso Y eso es caro en dólares Eso es caro como quiera Creo yo Y vuelvo y repito Que también es riesgoso Pero mira mi amor Hablamos Del maravilloso té ¿Por qué siempre Tenemos que mencionar El maravilloso té? Porque Esto es lo que Va limpiando Tu sistema Esto es como Cuando tú vas Limpiando tu casa ¿Para qué? Para entrar Los muebles nuevos Para entrar Las cosas nuevas Eso es así Entonces Después de ahí Tú vienes Y le entras La cápsula Life Vienes y le entras La cápsula Life Y la mezcla Con Spark La mezcla Con Spark Y la mezcla Con Atom La mezcla Con Atom Que de esta Es que le voy a hablar De esta Es que le voy a hablar Este es el combo Como quien dice Que eso es lo que Tú necesitas Y todo depende De ti Todo depende De ti Tú ves Porque yo te estoy diciendo Que pero si tú quieres Ir un ejemplo A pagar el dinero De la cirugía Y gastar ese dinero En eso Pues tú eres la que sabe Pero yo te estoy dando Esta idea Es para que te salga Más económico Y hagamos Además la salud La salud Ante todo La salud Ante todo Es lo mejor Esto te ayuda Con la economía Vuelvo y te digo Vida divina Te ayuda con la economía Ya que le monté ¿Cómo estás mi amor? Te ayuda con la economía Porque todos los productos Salen a un precio También Económico Todos los productos De vida divina Salen a un precio Económico Y vienen cosas mejores Hoy estuvo hablando Nuestro CEO Y dijo promesas Lindas Buenas Buenas Bueno pues Atom Atom Usted sabe que siempre Cuando uno comienza Como una dieta Cuando uno comienza Como dieta De una vez Como que siente Uno un bajón Como que siente Como que se le va La energía Yo Tenemos un grupo Tenemos un grupo Mi líder Omar Y Sandra y yo Y ahí hay personas Que dicen Ah ya yo comencé A hacer los jugos Comencé a comer saludable Y ya me sentí Mareada Me sentí sin fuerza Me sentí sin energía Cuando la gente Comienza a hacer una dieta Pues Atom Evita que pase eso ¿Cómo está Francia Firpo? Mi amor Tú te la tomas Tú vas a sentir Ocho horas de energía Ya tú sabes Es como que tú quieres Si tú eres una persona Que trabaja Mira si tú trabajas Si tú trabajas Te vas a sentir nítida Si tú vas a gimnasio Sea hembro Sea varón También te vas a sentir nítido Y para tu Quehacer en la casa Si no trabajas Ni tampoco vas a gimnasio Si nada más Eres una ama de casa O un amo de casa ¿Cómo está Carmen Pomale Mi amor? Con esto te vas A sentir nítido Entonces Esto es lo que se encarga De que tú pierdas peso Esto es lo que se encarga De que si tú comes carne Hacer la digestión Que la digieras Perfectamente Y esto es lo que se encarga De tu energía De darte la energía Que tu cuerpo necesita Entonces mira Cómo se va Cómo tú vas Logrando la pérdida de peso De una manera saludable Sin sentir Sin sentir Decaimiento Sin sentir anemia Todo va a ser Como que lo va a ser Va a ser como natural Va a ser como natural Todo lo que tú vayas haciendo Tú lo vas a disfrutar Tú lo vas a disfrutar Porque Hay A veces ponen dietas Que te prohíben comer Que te prohíben comer Aquí no Aquí no se prohíbe comer Aquí solamente Tú debes aprender a comer Incluso Con esto Hay muchísimos alimentos Que son aprobados Que son aprobados Que son permitidos Que tú puedes variar Muchísimas cosas Con eso Que es con esta Que es con la Calcula Life Por eso te quiero decir Que aquí La pérdida de peso No es tan sacrificio No es tan Como Como un castigo Porque a veces Porque a veces uno Hacía dieta Que Que hay Uno quería Como que los días Pasaran rápido Como que los días Pasaran rápido Porque era un castigo Y nada más Se sentía uno Viendo y miendo Con esto es diferente Con vida divina Es diferente Este Esto es supresor Del apetito Esto es un termogénico Esto es un termogénico Y este Es excelente Para que tú lo sumes Este Este átomo Para que tú lo sumes Con esto Para que tú lo sumes Con esto Entonces te va a dar El resultado Que tú quieres Que tú vas El resultado Que tú quieres Si una dieta Estritana Le ponían a uno Para uno buscar Para uno buscar Ese peso Entonces perder ese peso Entonces eso mejor En vez de uno Sentirse bien Con todo y todo Era como un castigo Era como un castigo Como una Como que a uno Lo están este Sacrificando Así no se vale La cosa hay que hacerla Con armonía Que aunque tú le estés haciendo Que aunque tú le estés haciendo Tú te sientas bien Tú te sientas Como que no estás castigada Como que tú estás disfrutando Eso Que tú haces Esto huele hasta rico Esto es como que tú lo hueles Cuando tú lo hueles Como si tú estuvieras Tomando soda O algo dulce Así yo no sé Como que te hace sentir Que tú estás comiendo algo Algo dulce Es buenísimo Es buenísimo El spark Entonces como te dije Esto El atom El atom Es lo que te va a dar La energía Para que tú no sientes Ese down Que le da A alguna persona Cuando están llevando dieta Cuando están llevando dieta Dice Ana Que le dieron Un par de mareitos Si porque Esa era una dieta Que no tenía calorías Era nada más 500 calorías Aquí no Aquí es permitido Ana Comer muchísimos alimentos Permitidos Tú puedes repetir Las cosas Lo que te permite Cuando tú estás Haciendo la dieta Con la cápsula Life Si tú quieres un ejemplo Perder Si tú quieres perder Este Hasta 60 libras En un mes O en dos meses 60 libras Tú debes hacer la dieta Como la 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 hizo Nuestra doctora Estel Ramos Ella hizo un plan Ella hizo un plan Ella hizo un plan De dieta Que a veces yo lo he compartido Ese video Que tú haciéndola así Con ella Tú vas a ver Unos resultados Excelentes Tú vas a ver los resultados De como es De como es Porque Tenemos testimonio Tenemos testimonio De personas Que han perdido Que han perdido Hasta 60 libras Si naturalmente Carmen Pomales Es natural Natural Que se pierde peso Con esto Porque los productos Son orgánicos Los productos son orgánicos Está ayudando a tu salud Está ayudando a tu salud Eh Voy a ver y te repito Cuando alguien comienza la dieta De una vez le viene Viene un bajón de energía De una vez le viene Un bajón de así Como que se siente sin ánimo Aquí es diferente Aquí es diferente Con todo ese producto Con todo ese producto Tú no vas a sentir eso Tú no vas a sentir eso Eh Si Quieres eso Perderte Perderte 60 libras o más Aguanta mira Eh Sin rebote Sin rebote Sin rebote Pues si hace la dieta Como la ha diseñado Nuestra doctora Esther Ramos Pues tú vas a ver Los resultados Serán máximo Serán máximo Y vuelvo y te repito No sale tan caro No sale tan caro No sale tan caro Es menos de 200 dólares Menos de 200 dólares Y yo pienso que una cirugía Sale muy muy cara Sale más cara de ahí Y vuelvo y digo Que también es riesgoso También es riesgoso Porque ya sea Para que la Porque la persona Que se le pone Le toma algo pequeño O la persona Que se hace en la lipo Lo que sea Es un riesgo Pero Aquí tú te puedes afiliar También Te puedes afiliar Te afilia Te afilia Y va consumiendo Todos los productos Como yo Va consumiendo Todos los productos Como yo Entonces Ahí tú vas a ir mirando Ahí tú vas a ir mirando Tus resultados Y la gente te va a estar Preguntando ¿Y qué te estás haciendo? Que estás tan muñeca Te hiciste la lipo Y te operaste O esto Tú ves Entonces Aquí Con vida divina Las cosas cambian Con vida divina Las cosas cambian Y se hace que uno Ama Lo que está haciendo Uno ama Lo que está haciendo Ahora voy con la persona Que estamos distribuyendo El producto A la persona Que estamos distribuyendo El producto Sabemos Que tenemos Que tener producto Debemos de tener producto Debemos consumir El producto Para saber Lo que estamos Distribuyendo Para saber Lo que estamos Ofreciéndole al pueblo ¿Cómo tú sabes Lo que tú le estás Ofreciendo al pueblo? Cuando tú lo consumes Cuando tú lo consumes Ustedes saben Que yo estoy consumiendo Spark Spark ¿Qué ves? Yo la estoy consumiendo Estoy consumiendo La Life Estoy consumiendo La Life Y estoy consumiendo La Atom Estoy consumiendo La Atom Por eso Es que le digo Por eso es que le digo Que el producto Es maravilloso Porque yo lo estoy probando Y yo sé Yo sé Lo que da Yo sé Lo que da Tú ves Yo sé Cómo tú te sientes Yo sé Cómo tú te sientes Yo sé Cómo Cuando tú Cuando tú pruebas Algo Si a ti te dicen Que la comida Está salada Si tú no la has probado Tú no puedes decir Si la comida Está salada Pero si tú pruebas Lo que tú estás Haciendo Y alguien te dice Eso te quedó salado Tú dices No Porque yo la probé Y vi que no me quedó salada Entonces Debemos ser producto De producto Porque si estamos ofreciendo esto Si estamos ofreciendo esto Debemos consumirlo Debemos consumirlo Porque Si tú trabajas En un salón de belleza Y tu pelo está feo Pues nadie va a arreglarse El cabello donde esté Y Tenemos que tratar De ser imagen De lo que estamos ofreciendo Tenemos que tratar De ser imagen De lo que estamos ofreciendo Además Además Eso es Uno de los cinco pasos Es uno de los cinco pasos Tener producto Tener producto Tener producto Porque si tú tienes producto Tú vende Tú vende Si tú tienes producto Tú vende Entonces Eso es lo que debemos tener Si ya tú decidiste Ser vida divina Si ya tú decidiste Tener una vida divina Si ya tú decidiste Tener una vida divina Tú tienes que tener producto Tú tienes que tener producto Si tú decidiste Ser distribuidor Si tú decidiste Ser distribuidor Si tú decidiste Crecer Si tú decidiste Crecer Tú tienes que tener producto Porque sin producto Tú no vas a crecer Ahora Si tú decidiste Usarlo para ti Y consumirlo tú Pues tú compras Cuando tú quieras Un ejemplo Tú compras cuando tú quieras lo que tú necesitas para ti. Pero si tú necesitas, si tú decidiste ser distribuidor de vida divina, si tú decidiste crecer, si tú decidiste tener una mejor vida, tienes que tener producto, tienes que tener producto para tú poder crecer. Ese es el primer paso, ese es el primer paso que debemos tener para crecer. También otra cosa, cuando yo comencé esto, tampoco sabía nada. Yo no sabía nada de nada. Todavía no es que sé mucho, pero estoy cada día empapándome. Debemos tratar de aprender, debemos tratar de aprender para saber hablar con el público cuando le estamos ofreciendo un producto, para saber qué es lo que hace cada producto. Eso tú lo puedes buscar en YouTube, eso tú lo puedes... Un ejemplo, en vez de estar oyendo, ¿qué qué? ¿qué qué? Conte divina, ¿qué qué? ¿qué qué? Métete a YouTube y busca este... ¿qué es este divina? ¿qué es lo producto divina? Y así tú puedes ir aprendiendo poco a poco. Porque mi amorcito bello, mi amorcito lindo, si decidimos crecer, si decidimos crecer, debemos tratar de eso, de crecer. Lo otro es, lo otro es nuestra página, nuestro movimiento creciendo, nuestro movimiento creciendo. Vamos a darle apoyo a esa página, vamos a darle apoyo a esa página, que ese es nuestro movimiento. Cuando se publica algo ahí, cuando se publica algo ahí, este... eso es lo que nos enseña a nosotros en el Facebook. Aunque tenemos el grupito de WhatsApp, en el grupito de WhatsApp solamente estamos los distribuidores, solamente estamos los distribuidores y ya conocemos el producto. Entonces, para que la gente que no nos conoce sepa lo que es vida divina, debemos ir más a nuestra página, a nuestro movimiento creciendo. Debemos visitar más esa página, poner atención a lo que se publica ahí, leer, y ahí vamos a ir aprendiendo poco a poco también. Ahí vamos aprendiendo poco a poco, cada vez que vemos una publicación ahí o algo y que tenga que ver con el plan, entonces ahí vamos aprendiendo. Vienen cosas maravillosas, como le dije, el CEO habló ahorita, dijo cosas que de verdad, así como mira, él dijo la palabra de nuestro movimiento, él dijo vamos a seguir creciendo, él dijo vamos a seguir creciendo, vamos a crecer. Entonces nosotros, gracias a Dios, decidimos antes de decir esa palabra, ponerle nombre a nuestro movimiento, y si el mismo CEO está diciendo que vamos a crecer, y entonces vamos a crecer, vamos a seguir creciendo. Entonces tenemos que darle duro a eso. A la gente de mi grupito de no importa tu edad, salud, salud. Porque oigan lo que pasa, yo no voy a mezclar muchas cosas, porque en el Facebook hay personas que no les interesa tal vez lo que yo estoy hablando, o que no me quieren ni ver. Pero el grupito que yo tengo, hay un grupito que sí me quieren, que sí me necesitan, que sí me trañan. A esas personas yo les voy a dar en el grupito, no importa tu edad, salud, salud. Yo ahí les voy a hacer lo que es los planes de los jugos y esa cosa. Lo que es, tú sabes. Para no mezclar, para no mezclar, que tal vez un ejemplo, yo estoy haciendo un Facebook en vivo, estoy haciendo un grupo en vivo, en mi perfil público, en mi perfil público, y tal vez alguien que no le interese eso, no me quiera mirar, pero se paró ahí, y me puso algo que no le gustó, y tal vez no era para ella, o no era para él. Entonces, en mi grupo no importa tu edad, salud, salud. Yo le voy a hacer uno vivito cortito, cortito, donde yo le voy a dar, donde yo le voy a dar, lo que sea jugo, lo que sea, como un plan, como un reto, así, para que lo vayamos haciendo, a la que le interese. Lo de lo otro, de vida divina, es la invitación que te hago, para que si tú quieres, porque necesitamos personas como tú, si tú quieres que tu vida cambie, si tú quieres tener una vida mejor, si te interesaría disfrutar más de tu familia, que tu economía cambie un poquito, disfrutar lo que hace, trabajar desde la cama, trabajar acostado, no salir a la calle, no tener que estar y cumplir el horario, no jefe, no empleado. Esa es la invitación que te hago, si tú quieres. Pero, este, vuelvo y le digo, si tú quieres que, participar de los retos, eso solamente ya lo voy a hacer para mi grupo. Para el grupo no importa tu edad, salud, salud. ¿Ok? Porque, qué sé yo, con todo esto, aunque esto sea público, como que yo digo, como que, que si a ti no te gusta lo que yo estoy haciendo, un ejemplo, porque, ¿cómo que dice un refrán? Que si no es salud, que si no es salud, que tampoco sea enfermedad. Que si no es salud, que tampoco sea enfermedad. Que si a ti no te gusta, pues sigue de largo, no te pares, no te pares, que hay personas que sí le gustan. Hay personas que sí le gustan, hay personas que sí lo necesitan, hay personas que, aunque sea con mi loquera, como yo hablo, como sea, le interesa, le gusta lo que yo hago, y no se sienten mal con lo que yo estoy haciendo. Entonces, por eso es que voy a dividir las cosas. Voy a dividir las cosas porque, aunque esto sea público, aunque esto sea público, un ejemplo, yo cuando me entro a Facebook, cuando yo me entro a Facebook, yo, si yo veo algo que no me gusta, yo sigo de largo, yo no me paro, yo no me paro a mirarlo. Yo no me voy a parar a escribirle a esa persona, a esa persona, cosas que no tienen que ver conmigo, porque ella no se está dirigiendo a mí, ella no ha dicho en ningún momento, Judy, tú, esto y esto. Entonces yo, si yo ando buscando en Facebook, yo ando buscando, yo ando buscando, y me encontré con algo que no me agrada, yo sigo de largo. No le doy me gusta, pero tampoco le doy no me gusta, porque eso no son mi business, eso no son mi problema. Entonces, a mi gente de mi grupito, no importa tu edad, salud, salud, vamos a comenzar un reto, puede hacer que el lunes yo le haga un video cortito, para que comencemos un reto de haciendo juguito por la mañana, a las que le interesen, a las que no le interesan, como yo siempre lo he dicho, no es por nada, tienen la opción de salirse, tienen la opción de salirse, tienen la opción de eliminarme de amigos también, si me tienen en su contacto, tienen la opción de todo, porque aquí nadie es obligado, nadie es obligado, nadie tiene que estar obligado, nadie tiene que estar obligado, porque a nadie lo están amarrando, no hemos firmado contrato con nadie, no hemos firmado contrato con nadie, nada más tiene que estar, dice Soki Centeno que bajó 10 libras, déjame ver, que ahora bajé 10 libras en una semana, excelente Soki Centeno, excelente, pues sí, pues, ya ustedes saben, el lunes comenzamos, el lunes comenzamos, mañana es domingo, el lunes comenzamos para darle su juguito y su cosita, en el grupo no importa tu edad, salud, salud, y aquí en el grupo en vivo, de vez en cuando, tal vez haré uno, pero la página va a ser el Movimiento Creciendo, que es lo que nos interesa de nuestro trabajo, lo que decidimos ya, lo que decidimos tener una vida divina, lo que decidimos ser vida divina, lo que decidimos, lo que decidimos cambiar de vida, tener una vida mejor, y que aunque sea la edad que tenemos, no importa tu edad, como dice mi grupo, que aunque sea, no importa la edad que tú tengas, ojalá tengas 18, ojalá tengas 23, ojalá tengas 50, 60, porque aquí no te piden currículo, aquí no te piden currículo de edad, ni te piden este, tampoco te piden este nivel académico, tampoco te piden nivel académico, al quien le interesa, estamos ofreciéndole este cambio, esta oportunidad de vida, a que pueda tener una vida divina, porque esto es maravilloso, esto es maravilloso, no tiene que ser empleado de nadie, no tiene que cumplir horario con nadie, y puede tener muchas comodidades, pues ya ustedes saben, se le quiere mucho, se le quiere de gratis, lo quiere un paquetón, como digo yo, Eliana Morel, ah, espérate, espérate, Eliana Morel, se te acabaron los tés, Eliana Morel tiene té, Antonia, señores, ahora, denme un segundito, vayan diciéndome las que tienen té, por favor, vayan diciéndome las que tienen té, vayan diciéndome las que tienen té, para yo ir dándole la promoción, Ingenia Gutiérrez tiene té, en Bonao, Altagracia Estrella, hola, ¿cómo puedo conseguirlo? Estoy en Santiago, República Dominicana, tenemos distribuidores en Santiago, Altagracia Estrella, tenemos a Sandra Ramírez, Sandra Rodríguez, Sandra Rodríguez, ahorita te voy a dar el número de ella, Dina García, ¿cómo está? Carolina Solano Mejar, qué bueno Judy, eso es bueno, el jugo, aprendemos a comer mejor, así mismo, en Santiago, Sandra Rodríguez tiene té, en Santiago, Sandra Rodríguez tiene té, Isa, Floralba Polanco Fernández tiene té, ¿dónde tú vives Floralba, mi amor? Ramona Quiñones, Puerto Plata, la licenciada Ramona Quiñones, tiene té en Puerto Plata, el 829-537-6566, para las personas que preguntan, ¿cómo lo consigo? ¿cómo lo consigo? la licenciada Quiñones, en Puerto Plata, tiene té, Floralba Polanco, tiene té, Ingenia Gutiérrez, tiene té, Floralba, ¿dónde tú vives, mi amor? Eh, Domingo, ¿dónde tú vives, tiene té? Antonia Costa, Santo Domingo, Antonia Costa, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste, Sandra Rodríguez tiene té, ¿eh? Sandra Rodríguez tiene té, Sandra Rodríguez tiene té, ¿y qué más tiene té? Shakiroa tiene té, Omar tiene té, Mami Uri tiene té, en mi luna tiene té. Ah, pues mira, ahora hay más gente, conté, Mami Uri, mira, a ver, ahora Floralba Polanco tiene té, Floralba Polanco. Floralba Polanco. Floralba Polanco, en Maimón, Guadalupe García tiene té, Guadalupe García tiene té. Ajá, Floralba Polanco vive en Maimón, Bonao, también tiene té, Ingenia Gutiérrez, Floralba, pon tu celular, Eliana Morel tiene té, está hacia nueve, Eliana Morel. Eliana Morel. Eliana, Eliana, Eliana Morel. Eliana Morel. ¿Y quién más tiene té? ¿Quién más tiene té? Omar. Los nombres que tú sabes, di los nombres que tú sabes. Un beso te mandaron. Dilo los nombres que tú sabes. La licenciada Quiñones tiene té, Ingenia Gutiérrez, que Dios te bendiga. Vamos, ¿quién es que tiene té? Dilo los nombres que tú sabes, nada más. Mi Yuri, Omar, Emiluna, Sandra Rodríguez, Jackie Roja, y ella. Floralba Polanco tiene té, y el teléfono de Floralba es, 829-465-51, ve acá, 1795, 829-465-1795, si mami te está mirando, saluda a mamá Mindalia, por si acaso. Hola mamá Mindalia, si tú vienes este video. Te quiero mucho. Sacha Russo, ¿cómo estás? Entonces Omar, ¿qué tiene Omar? Tiene tacos, Omar tiene té divina, liquid gold, capsule alive. Omar tiene té divina, liquid gold, capsule alive. Y tacos. ¿Y mami Yudi qué tiene? Ella tiene té divina, capsule, um, Tom. Mucha cápsula, mucha cápsula, la tengo yo. Liquid gold. ¿Para qué sirve liquid gold, Isaac? Y esto, ¿dónde estás por acá? ¿Para qué sirve liquid gold? Liquid gold sirve para el pelo, las manos, la cara, y el zipper. Y esta, mírala aquí. Floralba tiene té. Sport, te quita peso, como té divina. Floralba. Sobran mucho té divina que te quita peso. Floralba. Pero díselo a ellos. Y te pongo té divinamente divina. O dígalo bien. Dile, dile. Déjale leer y dile. Yo no estoy leyendo. Pues dile lo que tú dijiste. Te pongo té divina, mente divina. Té divinamente divina. Bueno, ¿qué? Mami Udi, llámala. Antes del video. Antes o después del video. Después del video. Porque después le quita el video. Y que la llame para qué, mi amor. ¿Para saludarlo o para qué? Para té divina, Cápsula Life, Spark, Atom y Liquid Gold. Omar tiene té y vende. Omar tiene té y vende. Exacto. Pues entonces mira, Floralba Polanco Fernández tiene té en Maimón Bonao. Gracias, gracias Estrella, mi amor. Ese se gana todo el anuncio. Soy La Feli en Jarabacoa tiene té divina. Mi Soy La Feli se me iba a olvidar, se me iba a escapar. Mi Soy La Feli tiene té en Jarabacoa. Te amo, Soy La Feli, mi amor, Sote Bello. Tú eres de las grandes, yo sé que tú vas para adelante, yo sé que tú vas para arriba, confiando siempre en Dios. Ya los de Ingenia van en camino. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. La señora Antonia, 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 en Santo Domingo, ¿de dónde? Dice Ingenia que quiere Liquid Gold para su cipre. Ingenia quiere Liquid para su cipre. Quizás. Ingenia quiere Liquid para su cipre. Y póngatelo en la mano. Ah, pues ven, díselo, ven. Dile, dile cómo sea para... Y póngate la mano porque la mano te brinda un brillo. Habla con ellos, no conmigo. Habla bien. Dile, dile, dile. Corre, corre, ya voy a terminar el video. Que... el Liquid Gold. El Liquid Gold te limpia, te pone el pelo brillo, tu cara, y tu mano, y así, y se pertene, se arranca. Sí, pero se te mueve, sí, pero no se te tranca. No, no se arranca. Antonia Costa, Antonia Costa, en Santo Domingo Este, el teléfono de Antonia Costa es 809-325-7112. Señores, las personas que me preguntan, ¿dónde lo consigo? ¿dónde lo consigo? Ya República Dominicana tiene té casi por todos los lados, ¿ok? Ya tenemos té en Puerto Plata, ya tenemos té en Estancia Nueva, ya tenemos té en Jarabacoa, ya tenemos té en Santiago, ya tenemos té en Santo Domingo Este, ya tenemos té en Maimón, Bonao, Jarabacoa, Estancia Nueva, Estancia Nueva, Santiago, entonces ya tenemos té en todos los lados, miren ahí, la persona que me están mirando, y ustedes mujeres, compartan el video, compartan el video, para que la persona que lo estén mirando sepan que ustedes tienen el producto, sepan que ustedes tienen el producto, porque cuando vean por qué, quién le compartió el video, es porque esa persona tal vez es distribuidora o conoce quién tiene té. Tenemos té en Bonao, Jarabacoa, Puerto Plata, Santiago, y güey, y güey, entonces, ya ustedes saben, miren todas las personas que tienen té, ya el té no es tan difícil, así que ya si tú tienes problemas de salud y algo, es porque ya tú quieres, porque esto es maravilloso, esto no es una medicina, pero ayuda muchísimo con la salud, esto ayuda el estreñimiento, esto ayuda con la gastritis, esto ayuda con la alergia, y lo más importante, te ayuda a perder peso, te ayuda a perder peso, si tú estás delgadito, también lo puedes consumir, porque te limpia, te limpia, entonces ya el té no está tan difícil de conseguir, ya el té no está tan difícil de conseguir, ya casimente tenemos un distribuidor en todas las esquinas, ya casimente tenemos un distribuidor en todas las esquinas, así que aprovecha y prueba el té divina, prueba el té divina, habla con la persona que te compartió este video, y pregúntale cómo tú puedes conseguir el té divina, que tal vez esa persona tiene té divina, o te puede referir con alguien que tenga té divina, le agradezco a toda la gente que compartieron mi video, le quiero un paquetón, gracias, y que Dios me lo bendiga, entonces, que qué, que qué, con té divina, que qué, que qué, adiós tosina, que qué, que qué, y la barriga, que qué, que qué, se te elimina, buena noche, se me cuidan, lo quiero un paquetón. ¡Gracias!